Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, iniciando este fin de semana con la energía, con el compromiso diario de informarles, de mantenerles enterado de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy, 21 del mes de febrero, las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, señores, China iniciará ensayos de vacuna contra coronavirus en abril, a continuación, no se lo pierda, aumentan alarma por coronavirus en Japón y Corea del Sur, a continuación, en el ámbito nacional, habeas corpus, coronel implicado en el supuesto sabotaje, director de elecciones de la junta, ofrece detalles sobre boleta a ser usada el 15 de marzo, participación ciudadana, denuncia, supuesta trama del procurador para secuestrar, ojo, en el ámbito local regional, cuestionamos al embajador mexicano en República Dominicana, asegura el gobierno combate el narcotráfico en su país, el gobernador de la provincia de Duarte dice protestas en contra de la junta central electoral están provocando el caos y el desorden en el país, mecánico sufre graves quemaduras en su rostro tras explosión de tanque de combustible, protestan en sector Las Flores, aquí en San Francisco, por el mal estado de sus calles, a continuación, no se lo pierda, apresan hombre, acusado de golpear su pareja, en el distrito municipal Aguayos, ampliaremos estas noticias y otras, acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. China iniciará ensayos de vacuna contra el coronavirus, esto será en abril, así que podría lanzar China a finales de abril, la primera o el primero de los ensayos en humanos de vacuna contra el nuevo coronavirus, anunciaron el viernes las autoridades chinas. Adelante. Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo. Predecimos que solicitaremos ensayos clínicos para una vacuna a finales de abril como mínimo. Bueno, señores, ahí están las, verdad, las informaciones en torno a este virus y cómo debe de ser combatido en China. Ojalá y que esto traiga, verdad, pueda generar la cura inmediata a este mal, a este maligno virus que ha cobrado tantas vidas en China. Señores, aumentan alarma por coronavirus en Japón y Corea del Sur. Aumentó la preocupación por la epidemia del coronavirus en Japón y Corea del Sur, luego de que Japón registrara su primer deceso y un contagio masivo. Así que vamos a ver esto. ¡Adelante! Hasta ahora, los casos confirmados fuera de China suman solo 1% de todos los casos confirmados. Esto ha sido alcanzado por los extraordinarios sacrificios hechos por el pueblo chino y el gobierno. Bueno, ahí es, señores, esta información. Así que, bueno, recordarles que, óptica máxima visión es la óptica número uno. En óptica máxima visión, usted encuentra los lentes que quiere, lo que busca, al mejor precio. Recuerde que estamos en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece ahí en su pantalla. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Y cada 15 días, nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista, no invente. Lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Bien. Señores, habeas corpus al coronel implicado en su puesto sabotaque. La defensa del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta depositó una acción de habeas corpus con el objetivo de procurar la libertad del imputado, ya que, según ellos, la prisión es ilegal. Vamos a ver esta información, señor director, entonces. Un poco más adelante estaremos conectando en vivo, ¿verdad? En vivo sobre lo que está sucediendo en torno a este controversial caso en República Dominicana. El director de elecciones de la Junta Central Electoral ofrece los detalles sobre la boleta que se utilizarán en las elecciones del próximo 15. Así que, ahí está Mario Núñez, director de elecciones de la Junta. Veamos. En términos de tiempo, la editora, hemos convenido que serán unas dos semanas igual que en el caso anterior, porque, a diferencia de aquel proceso, para poder ajustar los tiempos, recuerden ustedes que se trata de una elección extraordinaria y en la cual nos queda muy poco tiempo para lograr el montaje con éxito, entonces la editora va a habilitar otras máquinas que están disponibles para ello y entonces ahí podremos recortar el tiempo. ¿Cuánto costaron la impresión anterior, el costo, recuerden? De verdad, no lo busco y se los digo, porque no. ¿Habrá un servicio de boletas educativas ahora en CDN, Mario, por favor? Estamos procurando imprimir algunas boletas educativas, sobre todo con el nuevo formato. Mario, ¿no se puede decir un contacto en vivo ahora en CDN? ¿Podrías repetir, por favor, el número de boletas que serán impresas en esta oportunidad y la ratificación de los electores hábiles para el proceso? Los electores hábiles son 7.487.040 electores a nivel nacional. Entonces, la producción de boletas será de 8.270.775 tiradas de boletas nuevas. El proceso para la incineración de las boletas pasadas, ¿cuándo será, cómo será, en qué lugar? Nosotros, a propósito de ese tema, hemos, ayer, terminamos de recibir todo el material que se utilizó en los colegios electorales, lo acabamos de recibir desde las juntas electorales de todo el territorio nacional. Entonces, nosotros estamos en el armacén de logística de organización electoral, sacando, extrayendo todo ese material de las valijas, material que ya no va a ser utilizado en las elecciones venideras, y lo estamos apartando. De hecho, vamos a, todas estas boletas están aisladas, y a partir de hoy, en presencia de los delegados de los partidos políticos, vamos a empezar a guardarlas en furgones cerrados, porque el proceso de incineración amerita de la gestión con una empresa, una empresa autorizada por la autoridad correspondiente, que es el Ministerio del Medio Ambiente, porque ya los procesos de incineración, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Medio Ambiente, no se pueden llevar en lugares abiertos. Entonces, hay una serie de empresas que están autorizadas para hacer esa incineración, y nosotros estamos poniéndola en contacto con ellas, para afinar ese detalle, que estamos organizándonos para que esa incineración se produzca en los próximos días, posiblemente en la próxima semana, con la presencia de los delegados políticos. ¿Ya es tanto de esta incineración? No, el costo no, por eso les comento que estamos buscando, determinando cuáles son las empresas que llevan a cabo este proceso, y a partir de ahí, entonces, establecer los costos que conllevaría este proceso. ¿Y ya todas estas boletas distribuidas para las elecciones municipales están en la Junta? Están en nuestros almacenes, así es. Bueno, ahí están las declaraciones del director de elecciones de la Junta Central Electoral, respondiendo a las interrogantes de los colegas periodistas. Al final, fue cuestionado sobre la incineración de las pasadas boletas, los materiales que se utilizaron, y que muchas de esas boletas ya estaban llenas, principalmente en los distritos municipales. La incineración o quema, quema, mejor dicho, un lenguaje más llano de esas boletas. Decía Mario que ahora en medio ambiente las leyes prohíben que para quemar o incinerar algún tipo de objeto, material, cartón o lo que sea, por la humareda, debe de ser un sitio cerrado específico, principalmente, y por ende todavía no han dado una fecha correspondiente cuando ese material será incinerado. Hay que decir que esto entonces debe de darse antes de que pasen o de que inicien las elecciones, antes del 16 de marzo. Debemos de recordar también que ya desde hoy comenzó el proceso de impresión. Serán impresas las boletas en distribuidora impresora Corripio, unas 8 millones de boletas, según decía Mario, serán impresas. Y, bueno, vamos a ver porque continuaremos durante todos estos días presentándole todas las informaciones correspondientes a las elecciones del próximo 16 de marzo. Participación ciudadana denuncia supuesta trama del procurador. Vamos a ver de qué trata esto. Adelante. Participación quiere dirigirse directamente a quienes consideramos tienen la posibilidad de dar un ejemplo y pasar a la historia con honor y satisfacción. Primero, en primer lugar exigimos al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que asuma el papel que le corresponde en este momento, que no puede ser otro que hacer honor al juramento de su investidura y comprometerse con los intereses del país, por encima de sus propios intereses individuales y grupales. Esto significa hacer lo que nunca se ha hecho, romper con la cultura de utilizar al Estado como comando de campaña y propiedad del candidato oficial. Le exigimos que utilice su liderazgo y poder en el que el pueblo puso en sus manos para el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el avance de la democracia. Requerimos que deje de disponer el uso de los recursos del Estado y de enviar amenazas a los ciudadanos y ciudadanas de que su partido está preparado para vulnerar el sagrado secreto del voto. El sagrado secreto del voto. De la Junta Central Electoral no podemos esperar promesas. El fracaso del sistema de votación nos ha convertido en referente obligatorio a nivel mundial. No valieron las advertencias sobre los riesgos de vulnerabilidad que hicimos junto a la Presidencia de Transparencia Internacional, Delia Ferreira. Hace justo un año, con pruebas de que el voto electrónico ha sido descartado en casi todos los países por no ofrecer las garantías que requieren las elecciones en países democráticos. También remitimos en marzo de 2019 a la Junta Central Electoral una carta solicitando de aprobarse ese sistema, debía hacerse con tiempo una auditoría de los equipos y el software. Todos los recursos gastados en equipos y el trabajo técnico y dos auditorías que certificaron su seguridad resultaron en un duro golpe para el país, para la misma Junta y para los partidos políticos que, a pesar de nuestras advertencias, fueron encantados por la promesa de rapidez en el conteo y la transmisión. Bueno, ahí está, señor director. Vamos al WhatsApp inmediatamente para ver el proceso de interacción entre nuestros amigos televidentes y nosotros a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Vamos a ver entonces por aquí donde el 2776 nos envía esta fotografía, nos dice buenos días, lluvia de bendiciones, hazme el favor de felicitar a mi hijo mayor José Miguel Gómez Amarante, que está de cumpleaños hoy, cumple ocho años, de parte de su madre Janowski Amarante. Bendiciones para el jovencito, que cumpla muchos más. Ginette, desde la urbanización, los maestros. Hola, Blady, para que me felicite la reina de la casa, que hoy está de cumpleaños, cumpliendo sus siete años. Le felicita su mami Ginette. Felicidades, qué bien, que cumpla muchos más. Marí, desde la Javiela, nos envía una postal del viernes. Ahí está, con la imagen, una imagen silueta del rostro que conocemos de Jesús. William, nos envía por aquí también una invitación, un texto corriente magisterial. Dice, por aquí expresa su preocupación ante la medida tomada por la profesora Karina Antigua Javier Jiménez, por la justicia franco-macorizana, debido a la reincidencia en acciones cuando hay profesores involucrados de intentar castigar sin ir a la profundidad del caso. Se refiere al caso de la maestra acusada de abuso infantil, de abuso sexual infantil. Miren, vamos a ver por aquí donde Roseli, desde La Joya, nos envía la foto del señor a Don Moncho, a mi suegro Don Moncho, que está de fiesta de cumpleaños en La Joya. Para Don Moncho, felicidades por allí en La Joya y que cumpla muchos años más. A la pausa comercial, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, entrando ya con las informaciones en el ámbito regional local, vamos a Moca, donde por allá se lanzaron a las calles los moradores en ese municipio, en el sector Las Flores de Moca, exigiéndole a las autoridades el recondicionamiento, el arreglo de sus calles. Así que se lanzan en el sector Las Flores. Vamos a escuchar esta información entonces, mientras vemos las imágenes de cómo estuvo Moca protestando, exigiendo el arreglo de las calles en el sector Las Flores. Adelante. Fue la comisión al ayuntamiento, y fuimos allá. Y nos dijeron, y nos dejaron hablar, que ellos no hay dinero para entalviar esto, que hagamos lo que nos diera la gana. Esa fue la respuesta que nos dieron. Que no hay dinero para arreglar esta calle, que hagamos lo que quisiéramos. ¡Miren los gusanos! Los contenen, chequen ustedes mismos, que eso no es por hacerlo ni por decir. Los gusanos están ahí. Va a llegar a ver los gusanos. Claro, hasta que nos resuelvan algo. Aquí hay gente enferma, aquí hay gente interna, gente mayor, interna, por dengue. Y nadie viene a nuestro auxilio. Sí, que nada más, oye, nada más son dos esquinas que hay que arreglar, más nada. No una cuadra entera, dos equinitas. 500 metros, no hay más nadie. Que no hay dinero para arreglar estos 500 metros, porque somos pobres, por eso no nos arreglan. Nosotros lo que queremos es que nos arreglen la calle, porque todas las calles de por aquí están arregladas, menos las de nosotros. Mira, es una mujer para ella, y han tenido que llevarle a niños tres veces al hospital. Eso es lo que nosotros queremos, no queremos más nadie, ellos no quieren ayudarnos. Ese bajo, miren cómo está ese bajo ahí, que eso nos está matando. Sí, yo lo apoyo, porque nosotros estamos más aquí. Somos nosotros los que estamos sufriendo, los que viven bien, no están sufriendo nada. Y porque nosotros somos pobres, no nos quieren arreglar. A esa señora de ahí, a la hija de ella, la han llevado dos veces al hospital, la han prestado el pecho de ese bajo que hay aquí, y de esta calle, que yo no, yo tengo una hija parida, de cinco meses, y tengo uno y nueve años, para que a usted quiera no poder venir, me había apretado el pecho, está aquí agotado. Y miren, parece que no se vean los vehículos, me han dañado la calle. Y ven, que revuitea, está en el desagüego también. Porque es justo, porque si hacen desordos, porque estamos protestando por eso, no saben. Porque nos van a matar aquí, me está cansado por eso. Aparece un vehículo, miren cómo está eso ahí. Y trae aquí, el gobernador tiene que fijarse que es su trabajo, ustedes, el de arreglar de la calle. Porque ya viene la herencia, y lo hacen ahora, cuando lo van a hacer. Yo les pido por favor, que tengan misericordia ustedes, por nosotros, para que yo los siga bendiciendo a ellos, porque si no es la calle, la bendición le van a llover sobre ellos. Yo les pido por favor, porque Dios se lo puede. Es lo que tiene que venir de la cara aquí, y trata de resolverlo, para que nosotros nos calmemos. Porque esto no es la amaveza con TV, eso no nos afecta a nosotros. Aquí hay muchos muchachos que están enfermos con el dengue, ellos no entienden eso. Entonces nosotros somos motocochos, nosotros los motores se nos dañan la goma, se nos tuercen los aros. Él tiene que entenderlo, nosotros también, él no vive por aquí, nosotros vivimos por aquí somos los más afectados. Allá en el planeamiento urbano dijeron que ellos no había presupuesto para arreglarlo este pedacito de calle, que es un lugar en menos de 500 metros. El municipio de Moca, atención, gobernador, alcalde, caramba, vamos a arreglarle esa vía, dicen los moradores en las flores, que es pequeña la calle, que ellos están demandando su reparación. Entonces Moca necesita, vaya los saludos para nuestra gente por allá en Moca, que tenemos una gran sintonía. Ojalá y que las autoridades escuchen el clamor, el sentir de los habitantes en el sector Las Flores y les puedan solucionar esa problemática, esa demanda, principalmente de sus calles. Miren, aquí estuvo hoy de visita en la UAS Recinto San Francisco, el embajador mexicano en República Dominicana, Carlos Peña Fiel Soto. Nosotros aprovechamos la ocasión de la visita que realizó el diplomático a San Francisco de Macorís y aprovechamos la ocasión para cuestionarle sobre temas de importancia para la sociedad, porque nos interesa también conocer acerca de México la situación, lo que está ocurriendo por allá. Ya hemos presentado aquí durante estos días lo que fue la muerte de una niña, el asesinato de una niña y que conmovió a todo México y esto ha desatado manifestaciones en México, protestas en las calles. Vamos a ver qué nos dice, porque le cuestionamos también sobre el tema del narcotráfico en México al embajador y qué nos dice. Adelante. Un tema que ha acaparado la tensión a nivel nacional del asesinato de una niña en México, el narcotráfico, ¿verdad?, se impere en ese país. ¿Qué le podemos decir al mundo de México en torno a esta situación? Mire, México es un país que, si bien es cierto, tiene, adolece de dos temas y hay dos temas fundamentales. Uno es el tema de seguridad o inseguridad y otro es el tema de corrupción. Ambos temas el gobierno de México los está atacando en forma decisiva y frontal. Está solucionando ello. Ahora, esto no quiere decir que México sea tierra de nadie. Hay criminalidad como lo hay en todo el mundo. Déjenme decirles que, por ejemplo, a mí solamente me han asaltado dos veces en mi vida y ha sido en un país europeo. No voy a decir el nombre por cortesía, pero, y fue en el corazón de esa ciudad, de un país europeo. Es como cuando a mí me dicen que en República Dominicana hay grandes problemas de criminalidad o de narcotráfico. Todos los países tenemos áreas de oportunidad. Pero, bueno, yo veo un República Dominicana creciente, lleno de vida. Acabo de estar en una conferencia con los jóvenes de esta universidad y veo un República Dominicana vigoroso. Puedo decirles que México es una situación muy similar. El caso de esta niña es un caso muy desafortunado, sin lugar a dudas. Ya están, como ustedes lo saben, presos a los actores de este crimen, totalmente repugnable y reprobable y sin duda caerá todo el peso de la ley sobre él. Hoy, la estrategia del presidente López Obrador es totalmente diferente. Es una estrategia donde lo primero es que no salga lastimada la población civil y sí que impere el Estado de Derecho, pero sobre todo salvando vidas y repito que la población civil no salga lastimada. Bueno, ahí está el embajador mexicano, sí, señor director, el embajador mexicano en nuestro país, Carlos Peña Fiel Soto, tras los cuestionamientos que les formulamos en el día de hoy. Bien, bueno, desde ayer para acá han visitado dos embajadores a San Francisco de Macorís. Ayer estuvo también en el Politécnico el embajador venezolano y en el día de hoy el diplomático representante de México viene a San Francisco de Macorís a impartir una interesantísima charla en la UAS recinto San Francisco a propósito de los 50 aniversario de esta alta casa de estudio. Hoy hablamos con el gobernador de la provincia de Duarte Luis Núñez representante del Estado Dominicano del gobierno de Danilo Medina en la provincia de Duarte le cuestionamos justamente sobre las manifestaciones que han estado aconteciendo en el país y bueno en San Francisco de Macorís también donde el parque de los mártires ha sido el escenario para que cientos de jóvenes se desde empranas horas de la tarde lleguen con vestimenta negra con banderas con consignas en rechazo repudiando a la junta central electoral y pidiendo la destitución del pleno de la junta a raíz de la suspensión de las elecciones del pasado domingo a las elecciones municipales que nos dice el gobernador Luis Núñez escuchemos en eso debemos estar todo lo verdadero y buenos dominicanos lo que pasa que aquí hay un grupo de personas algunos partidos políticos que no quieren jugar a democracia que quieren jugar a la nariz nosotros entendemos que si elegimos el sistema democrático para vivir tenemos que ajustarnos a las normas establecidas y a las leyes establecidas se hicieron unas elecciones fueron boicoteadas el partido de la liberación dominicana ha sido el más perjudicado porque nosotros teníamos a nivel nacional las elecciones ganadas ahora ellos salen como que han sido lo que provocaron el caos lo que provocaron el caos ahora le quieren echar la culpa al partido de la liberación dominicana y nosotros entendemos que esas elecciones que vienen el el 15 de marzo se deben se deben hacer de acuerdo a lo establecido a la ley no se puede bajo ninguna circunstancia romper el orden constitucional y el gobierno del partido de la liberación dominicana que lo encabeza el presidente Danilo Medina Sánchez hará todo lo que sea necesario para mantener el orden constitucional ¿entiende usted que la oposición está sacando provecho a toda esta situación? bueno ellos crearon ellos ellos que han creado el desorden que hay ellos que han creado ese desorden ¿me entiende? porque ellos no quieren elecciones ellos no quieren elecciones porque ellos saben que están perdidos entonces ellos ellos lo que quieren es crear un caos a nivel nacional ellos andan buscando en este país una primavera árabe pero eso aquí no le va a dar resultado ¿me entiende? y el pueblo dominicano debe estar consciente que es lo que quieren esos anarquistas crear un caos para pecar en ríos revuertos pero el pueblo dominicano no le va a permitir eso y no le va a hacer caso son cuatro gastos que están que están protestando aquí en San Francisco Macorís ¿me entiende? eso no es el pueblo yo no veo los barrios que han bajado ahí a protestar ¿le merecen esas declaraciones que han salido por parte de algunos de los jóvenes expresando e incitando a asesinar al presidente de la república? ya te dije que quieren crear un caos nacional ese es el objetivo crear un caos nacional bueno ahí está dice entonces el gobernador que principalmente la oposición detrás de todo esto de lo que ha estado ocurriendo busca crear un caos a nivel de la república dominicana crear generar el desorden en el país y bueno las manifestaciones continúan ayer continuaban en las inmediaciones de la plaza de la bandera donde miles de personas se han apostado por allá frente a la junta central electoral hay que decir que a esto también se han sumado artistas reconocidos de nuestro país principalmente los artistas urbanos muchos de ellos hay que decirlo verdad buscando sacándole provecho a la situación tomándose muchas fotografías pero bueno han estado presentes a propósito de eso gran controversia han generado las declaraciones del artista urbano también don miguelo donde decía a través de su cuenta de instagram que esas protestas quizá no tengan mucho sentido sino que el sentido de todo esto debe de demostrarse el próximo 16 cuando vayan a las urnas a votar los dominicanos la clase artística también se ha involucrado en estas manifestaciones colgando fotografías han ido muchos a la plaza de la bandera veíamos por allá artistas urbanos de embocero entre otros señores bueno vámonos al corte comercial al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo miren por aquí el club el mayorista nos dice por aquí febrero mes del amor y de la amistad apreciado socio como una forma de estrechar los lazos de amistad y confraternidad que nos unen el club mayorista tiene el placer de invitarle junto a su familia y relacionados a celebrar con nosotros el día del amor y de la amistad el ritmo de emilegni y su orquesta te esperamos será el próximo sábado bueno mañana a partir de las 9 en el club el mayorista costo totalmente gratis que bien que el amor y la amistad nos mantenga unidos la licenciada juana santos gilberto abreu los saludos para ellos que bien señores vamos inmediatamente entonces continuando con las noticias miren un mecánico sufre una grave o sufre graves quemaduras en su rostro tras explotarle un tanque de combustible él estaba soldando el tanque estaba soldando el tanque señores imagínense ustedes lo que esto provocó este hombre sufrió terribles quemaduras en su rostro vamos a escuchar a Ángel Manuel Pacheco esto fue en el sector 27 de febrero aquí en San Francisco adelante soldando una plancholita a un tanque luego cuando el día en el primer punto botó un gas caliente y me quemó me quemó ahí y ahí por lo que eso fue parte de la gorra parte de la gorra la gorra ah bueno la gorra se encendió también qué tipo de tanque era de qué líquido tenía el tanque combustible de gasol tanque de gasol tú no te percataste o sea inmediatamente que le conectaste la varilla la segunda vez la segunda vez explotó qué sentiste en ese momento el impacto como un vapor caliente fue ahí me quité la gorra y ahí mismo escudí y salí al centro médico en qué taller fue ese entonces en la villa en la villa olímpica tú eres soldador entonces mecánico dice mecánico dice es la primera vez que ocurre un tipo un accidente de esa magnitud verdad en cuarenta y pico años que tengo bueno ahí está gracias a Dios que este mecánico dice él está vivo caramba luego de ese terrible accidente que sufrió ojalá y que esas quemaduras puedan sanarle sanarse pronto recuperarse pronto el trauma ha quedado pero gracias a Dios y que esto también bueno lamentablemente verdad que sirva de ejemplo a otras personas percatarse principalmente a los soldadores al momento de hacer ese trabajo y ya que vayan a soldar tanques esos objetos inflables inflamables son muy peligrosos hay que tener cuenta al momento de soldar esos tanques de cualquier tipo de esos líquidos de gas querosene de gas propano de gasolina de gasoil eso es un peligro ya ustedes ven ahí el ejemplo caramba miren continuando entonces señores vamos a ver esto porque apresan un hombre acusado de golpear su pareja en el distrito municipal de Aguayo este hombre fue trasladado en el cuartel en el día de hoy según los reportes que tenemos es que él es reincidente en este tipo de acción con su pareja pero ha sido apresado en esta ocasión vamos a ver que dice él cuando era conducido entonces adelante no eso fue una cita que yo ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? me llamaron para conciliar ¿qué fue lo que pasó? ella dice ¿cómo lo que pasó? ella dijo que yo la hago aquí entonces ¿qué fue lo que pasó? una cita anteriormente se le hizo la adentro Bueno, ahí está el señor Héctor detenido, esto caramba a diario, observamos como son detenidas personas, hombres en su mayoría, por esos altercados, esos enfrentamientos, esas peleas entre mujeres o con su pareja principalmente, esto debe de mejorar, esto debe de terminar, porque definitivamente la violencia no deja nada bueno, o la cárcel, o la muerte, otra cosa señores, bueno, lo peor puede ser la muerte, sí, pero hay que tratar de evitar confrontaciones, si dos personas no pueden convivir juntas por una situación, una diferencia u otra, lo mejor entonces es tomar cada quien su camino y separarse, pero no llegar a esto, a peleas diarias, situaciones, conflictos, que pueden, repito, como le decía, desatar un hecho fatal, y así no debe de ser, señores. Miren, se entrega Kelvin Concepción, alias La Víbora, según la policía, Kelvin, conocido como La Víbora, está acusado de cometer diversos actos delictivos, según la policía, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así que ahí está, acompañado de algunos parientes, este muchacho, se llegó hasta el cuartel para que le den una explicación, porque según él dice que no sabe de qué se le acusa, dice que es inocente. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Adelante. Claro, porque fueron a matar a la gente de allí, a la hueva negra, a Chelo y a esa gente, pues sin ningún motivo, porque ellos no están haciendo nada, no están robando, no están haciendo nada, ¿por qué razón ellos tienen que ir a mi casa así, de esa manera? ¿Tú están acusando de robo? No sé, yo no sé, ellos no dicen nada, ellos lo que van así es, pero va a tirar los tiros a los locos, o sea, a matar a uno sin uno sabe de nada, ellos no van a ver, no hablan primero con la gente ni nada, ellos van así es, a los perros. ¿Tú no te dedicas a qué tú te dedicas? Yo te, camarada ahora cogí una tierra para allá arriba, y estoy limpiando solares, yo limpio los solares, 500, 700 pesos me ganan. ¿Tú has tenido un problema en el momento con la policía, o has estado detenido? Sí, un tiempo atrás, tuve un problema sin ningún inconveniente, así mismo, porque no tenía ningún problema, y hice cuatro meses en la fortaleza de los azulitos, sin problema, inocentemente, por uno que me acusaba sin tener pruebas ni nada, y me cuatro meses duré preso, sin ningún delito, sin cometer ningún delito. ¿Por qué no entiendes entonces, que la policía te anda a perseguir? No sé, eso es lo que vine a averiguar, aquí, para que me entiendan. ¿Tú tienes idea de deuda, de dar la cara? Claro, claro, para que hagan algo conmigo, me suéste en el mando, porque yo no estoy haciendo nada, no estoy robando ni nada. ¿Ayer? ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Ayer? Antes de ayer no, ellos fueron directamente, yo estoy sentado ahí, yo me, si no me zapateo rápido, me matan, porque yo fui ni una vez, yo me alcanzé a ver la guagua, yo ni una vez fui tirándome para arriba de mí, digo, yo papá de mí que vienen esa gente a matar, y me enseñó a asignar, tuve que mandar, me obligaba a tirar el chamaquito para abajo de la cama, si no me mandan, me matan con tu chamaquito arriba. ¿Y el nombre es tuyo? Kevin Conceicción. ¿Qué edad tiene tu edad? 23 años. Bueno, ahí está Kelvin, tras los cuestionamientos, hubo una parte ahí que Kelvin decía, caramba, ¿verdad? ¿A qué se dedica Kelvin? Decía él que, camarada, unos solares que habían cogido, invadido y que él lo está limpiando. Bueno, vamos a ver entonces, el muchacho se presentó en el día de ayer, creo que fue la mejor decisión que él ha tomado, si esos agentes entonces tenían una aptitud de, como se dice popularmente, de darle para abajo, de apresarlo, ha sido lo mejor, la mejor opción de él presentarse y demostrar entonces que se demuestre ante la justicia ya su culpabilidad o no. El Conde, nuestro amigo desde Lawrence, Massachusetts, gracias por estar en sintonía, nos envía por aquí unos videos, nuestro hermano El Conde, ahí está, ahora es difícil, Conde, aquí está esta nena, dice, Dios te bendiga, felicítame por favor a Ginelsi Hilario, amiga inseparable de Diana, que está de cumpleaños, muchas gracias para esa pequeña que Dios la bendiga. Wellington Alba, desde el sector San Martín, nos dice por aquí, Vlad y felicidades para ti y los tuyos, y felicítame a mi esposa, que en este día tan especial, así que ahí está, muy bien. Continuamos entonces por aquí, con el 1024, nos dice por aquí, felicítame a mi niña que cumple nueve años, la hija, Laira Las Roca, bueno, Marileni, ahí está, Marileni, muy bien, felicidades, que cumpla muchos años más, niña, que Dios te bendiga. Continuamos por aquí, luego entonces con Pepo, desde Castillo, Pepo Castillense, nos dice por aquí, hoy está de fiesta de cumpleaños, el señor Félix Molio, su esposa e hijos, amigos y familiares, les desean que cumpla muchos años más. Don Félix, que Dios le bendiga, felicidades, ahí está, con su estilo vaquero. Héctor Antonio Contreras, buenas tardes, Vlad y, bueno, esos ladrones, pero cuando andan atracando, son otras, dice que, qué manso se ven esos ladrones, pero cuando andan atracando, son otra cosa, que lo maten, ¡ay Dios! No, así no podemos combatir, ¿verdad que no? Quitándole la vida a otra persona, no. Miren, un millón de dominicanos a la Plaza de la Bandera, nos dice por aquí, va Jovanet Reynoso, este 27 de febrero, ha sido la convocatoria, en la Plaza de la Bandera. Omar Hilario nos dice, San Francisco de Macorís, seguimos la lucha, viernes 21, Parque Los Mártires, 5 de la tarde, continúa esto entonces por tercer día consecutivo, en San Francisco de Macorís, ahí está Omar, Frédéric, primo, Paula, nos dice por aquí, feliz cumpleaños para la doctora Maciel Paula, feliz cumpleaños, Masi, para la prima Maciel también, bendiciones, que cumpla muchos años más, qué bien, felicidades, a todos y a todas, que tengan un feliz fin de semana, y si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mismo, el lunes, a partir de las 12 del mediodía, por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo, la fuerza informativa, sobre todo. ¡Gracias!